Bueno, aquí estamos, este es Café Democrático, hablando sobre la reforma a la justicia con el doctor Pablo Bustos de la red de bebidas ciudadanas. Vimos en Ecuador, que en Ecuador tumban presidentes, en Paraguay tumbaron un presidente en un día, en Colombia, pues no es que estemos diciendo que hay que tumbar al presidente Santos. Pero los presidentes están acostumbrados, desde la presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, que él cuando veía que algo se le venía encima, entonces él le echaba la culpa a sus ministros y salía él mismo a ser el salvador. El presidente Juan Manuel Santos ha hecho lo mismo, él fue el ideólogo de esta reforma, él dejó meter todos los vicos, él avaló todo esto y cuando en el Brasil se da cuenta que había redes sociales, que la red de bebidas, que todos los juristas importantes empezaban a irsele contra su reforma, entonces él ahí se lava las manos también y dice, no es que yo voy a salvar el país, porque qué horror, ¿no? Y ayer lo dijo, qué horror esta reforma, cuando fue él mismo el que la hizo. Hay responsabilidad política y cómo se puede juzgar esa responsabilidad política al presidente. Yo diría, es qué horror de presidente que tenemos, frente a una reforma que le quedó grande, de entregársela de mejor carácter y calidad al país, conveniencia de todos los ciudadanos y se la entregó a la clase política para que hiciera esto. Pero no hay mecanismos para juzgar, doctor Gusto. Es una piñata, perdóneme, lo que me parece, sí hay un mecanismo muy importante que es la opinión ciudadana y el juicio público, frente a lo que ya se viene como un proceso reeleccionista al cual estaba aspirando y muestra ahora la calidad y la falta de virtud, digamos en el servicio público, porque entendamos muy bien, esta constitución fue hecha y esta reforma fue hecha, a espaldas y contra los colombianos. Quiero decir, hay algo muy importante que usted quería referirle ahora en el receso sobre el tema del presidente. Acá esta constitución tiene dos orangutanes, dos quincones. Uno es el señor Germán Vargas Lleras y el otro es el señor presidente Santos. ¿Por qué razón? Hasta ahora tenemos una reforma que es el producto, el engendro pequeño, un mico pequeño de un orangután muy grande. Este es el hijo menor, si quisiéramos decirlo. ¿De cuál? En el año 2011 se aprobó una reforma a la constitución, una enmienda de la constitución, que además se hicieron cinco, una enmienda de la constitución de Germán Vargas Lleras, ministro del Interior y de Justicia, y Santos, de la cual no se han mencionado ni han renegado ninguno. Fue aprobada por este congreso, inclusive por algunos de los que no votaron esta última y se salieron en las últimas sesiones y no aparecen en unas u otras, ellas y ellos sí votaron eso, que fue que pudiera el congreso votar en su propio interés, es decir, suplir el conflicto de intereses para reformar la constitución. Y por otro lado sí lo dejaron para reformar las leyes. ¿Qué contradicción? Era más fácil violar la constitución que violar la ley. Y con base en eso, esto se dieron en ese señor banquete de hacerse a la constitución hasta última hora, viendo cómo confeccionaban y cómo variaban el texto, inclusive los acuerdos previos políticos y el articulado. Inclusive más aún, la vergüenza de esto es que el gobierno sale a convocar a sesiones extraordinarias que son ilegales, inconstitucionales. Lo hace por una pieza procesal, un documento que va a hacer prueba contra los parlamentarios en la demanda que nosotros propusimos ante el Consejo de Estado y ante la Procuraduría y ante la Corte Suprema de Justicia, porque dice cuáles fueron las irregularidades. Cuando usted lee todo eso, encuentra un documento que más del 95%, más de 60 páginas son diciendo cuáles son las irregularidades desde un comienzo. Y al final dice que toda la reforma es inconveniente, que se han minado las bases del Estado Social de Derecho. Y entonces, ¿por qué estaba diciendo que iba a convocar para que revivieran los vicios que se dieron en la conciliación? Que fue la mage que hizo el primero del presidente, cañando al país diciendo que lo último, que lo que ha pasado de malo era la sesión última y la conciliación, cuando en realidad toda la reforma estaba viciada, todo el proceso fue mal sano y así termina inclusive reconociendo. Bueno, ¿cómo pueden hacer los colombianos que quieran vincularse a la iniciativa del referendo pro convocatoria de tumbar la reforma a la justicia? ¿En este momento qué se puede hacer? ¿Mañana dónde pueden ir? ¿Qué pueden hacer? Bueno, hay una convocatoria muy importante que es la del firmatón constante, la del referendo, www.referendoya.org, exactamente. Bajan los formularios, se remiten a la dirección que allí aparece o a la misma red de vedurías que usted encuentra en la dirección en las páginas web, etc. Ahí estaremos atentos. Ese es un ejercicio muy importante. Hemos con ese ejercicio hecho lo que no se ha podido hacer en toda nuestra historia republicana y es devolver un actor legislativo, pararlos en seco y tenemos ya un ministro rodando cabezas, otro temblando, la justicia moviéndose. Don Pablo, tenemos una llamada del televidente Alejandro desde Soacha. Alejandro, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me lees, don Alejandro? Bien. ¿Nos está viendo a través del canal 6 de HB? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es su inquietud, su opinión sobre la reforma a la justicia? Mire, me parece que es una desilusión que los colombianos tengamos que cada vez ver más corrupción en la política. Y esa es la opinión. Buena opinión porque ha tocado el televidente un tema muy importante. Esto, ante todo, es una reforma contra la justicia y por la corrupción. O sea, el Congreso se hizo el certamen más grande de corrupción. Veníamos de lo del cartel de la contratación y resulta que todos estos, Tapias, Dávila, que además el fiscal los sigue dejando por fuera y Gómez... No quiere tocarlo, ¿no? No los ha tocado, solamente cogió a los nubles y les dio y les sigue dando, pero dejó a los otros por fuera y ahora el fiscal no se olvidó que ya dejó de ser magistrado de la Corte Constitucional y empieza a opinar sobre asuntos constitucionales, salir a defender el gobierno, a decir que esta reforma no resolvía los problemas de la justicia en el país. Claro, eso es corrupción. O sea, hay un engendro dentro de los altos estamentos del Estado y particularmente este que nos impide ver los problemas serios del país y enfrentarlos. Por eso ve uno una justicia sesgada. Por eso ve que el fiscal general es el amigo, el mejor amigo del fiscal general, es Palacino el que se saqueó, saludó. Esos fueron muchas más veces de lo que pasó con el cartel de la contratación. O sea, Samuel Moreno, Samuel e Iván Moreno también eran de los beneficiarios de esta reforma a la justicia. Ellos podían salir libres. Estaban listos para salir, es lo que otro que no hemos, no sé, en el debate público poco ha trascendido ese nexo íntimo entre ellos y además, ojo, que el secretario general del Senado tiene contratos y le ha otorgado muchos contratos a socios de Emilio Tapia, porque todos son de Sagún. O sea, allí hay una feria de contratos y de cosas espurias, un túnel oscuro, un vaso comunicante que muestra cómo entre esas esferas están jugándole sucio al país. Y a taparse entre ellos. Y ese tapatapa con la misma cobija es un tema central de corrupción, como el televidente lo dice. Bueno, entonces, ingresar a la página www.referendoya.org.